6 de la mañana, 53 minutos. La colección Patricia Fels Cisneros ha inaugurado esta semana en Madrid, España, su primera exposición en Europa. La muestra recoge casi 200 obras entre pinturas, esculturas e instalaciones y propone un recorrido por la obra abstracta que importantes artistas latinoamericanos produjeron entre 1930 y los años 70. Se titula La invención concreta y es la exposición más completa realizada hasta la fecha por la colección Cisneros. Nuestro corresponsal en Madrid, en España, Daniel Boluda, nos tiene la información. Enero ha abierto en la capital de España una puerta a Latinoamérica a través del arte. El Museo Reina Sofía de Madrid acaba de inaugurar la primera exposición en Europa de la colección Patricia Fels Cisneros. Casi 200 obras repartidas en 11 salas de este templo del arte contemporáneo. La propia Reina Sofía ha estado entre las primeras en visitar la muestra. La invención concreta narra la historia de un periodo clave en la modernidad latinoamericana, un cuento que recorre el corazón del siglo XX, entre los años 30 y 70, un mundo en apariencia diverso pero en el fondo unido. Todos los artistas en esta muestra tienen una cosa en común, a pesar de las muchas diferencias, que es como un deseo utópico, una visión positivista de la historia. Contrasta mucho con el estereotipo que se tiene sobre el arte latinoamericano, que es algo necesariamente folclórico, trágico. Aquí hay como un optimismo que se siente en absolutamente todas las obras de esta exposición. Optimismo y necesidad de descubrir, de experimentar, de romper con la pintura tradicional. Olvídense aquí del clásico óleo sobre lienzo. Prepárense en cambio para el alambre, la pintura industrial o el heno. También para el nylon, protagonista en esta escultura del venezolano Jesús Soto. O el plástico, que juega con la luz en esta pieza de Carlos Cruz Díez. Muchas de estas obras, además, no han sido vistas nunca en España. La colaboración entre el Reina Sofía y la Fundación Cisneros lo ha hecho posible. Esta muestra realmente va mucho más allá de una simple exposición de cuadros. Hay seminarios, se ha producido un catálogo, una página web, una aplicación para iPad. Y todo es en el deseo de dar a conocer el desarrollo de este arte. Si pasan por Madrid, la exposición permanecerá abierta hasta el 16 de septiembre. Pero siempre pueden descubrir estas obras en la web www.lainvencionconcreta.org. Desde el Museo Reina Sofía en Madrid, España, informó para ustedes Daniel Boluda, Noticiero Benevisión.